Es un joven noble, ruso, de buena familia, destinado a una vida de privilegios y de tranquilidad. Pero ese mismo joven, años después, está corriendo por Europa, encendiendo fuegos revolucionarios y conspirando para derribar gobiernos. Ese joven es Mikhail Bakunin, uno de los padres del anarquismo moderno, un hombre que, a pesar de sus raíces aristocráticas, decidió no solo rebelarse contra el poder, sino querer destruirlo por completo. Bakunin nació el 30 de mayo de 1814 en Piemultino, en el seno de una familia noble rusa. Su infancia, como cabría esperar, fue relativamente cómoda, con una sólida educación y rodeado de los valores tradicionales de la nobleza rusa. Pero desde pequeño se le notaba una inquietud que lo diferenciaba de sus hermanos. Mikhail era un rebelde natural, un espíritu que no se conformaba con los roles preestablecidos. A los 14 años fue enviado a estudiar a San Petersburgo, donde comenzó su formación militar. Sí, el mismo Bakunin, que luego se convertiría en el enemigo aférrimo de cualquier forma de autoridad, en algún momento fue un joven cadete. Pero su vida militar no duró mucho. A los 22 años abandonó su carrera en el ejército, incapaz de soportar la rigidez de la disciplina castrense. Y así, Bakunin comenzó a moverse en círculos filosóficos, viajando primero a Moscú, donde fue influenciado por la filosofía de Hegel. Aquí es donde comienza su formación ideológica, sumergiéndose en las ideas de Hegel que planteaba la evolución de la libertad a través de la historia. Pero para Bakunin, la libertad no podía esperar a que la historia evolucionara, debía ser arrancada de las manos del poder. En 1840 decidió mudarse a Berlín para profundizar en su formación filosófica. En este momento estaba más interesado en las ideas que en la revolución, pero entonces llegó 1848, el año que lo cambió todo. Europa estaba ardiendo, las revoluciones brotaban en todas partes y Bakunin, siempre en busca de acción, se lanzó de lleno a la vorágine revolucionaria. Fue en esta época cuando proclamó su famoso lema, la pasión por la destrucción es también una pasión creativa, porque para Bakunin, solo destruyendo el viejo orden, se podía construir uno nuevo y más justo. Un año clave en su vida fue también 1849. Participó en la insurrección de Dresde, luchando codo a codo con otros revolucionarios para derribar el gobierno local. Pero la rebelión fue sofocada y Bakunin capturada. Comienza aquí una de las etapas más dramáticas de su vida. Condenado a muerte, su pena, no obstante, sería conmutada por la cadena perpetua y fue trasladado de una prisión a otra, primero en Austria y luego en Rusia. Su estadía en las cárceles fue brutal. Se cuenta que en la fortaleza de Pedro y Pablo, donde fue encerrado, Bakunin pasó años en condiciones infrahumanas, sobreviviendo solo con su encebrantable espíritu. Pero no todo estaba perdido. En 1857, tras casi una década de encarcelamiento, fue exiliado a Siberia. Para cualquier otro, esto hubiera sido el fin de la historia. Pero no para él. En 1861, protagonizó una fuga épica desde Siberia, viajando por el mundo hasta llegar a Londres. ¿Y qué hizo cuando llegó? Pues lo que mejor sabía hacer, conspirar. Londres se convirtió en su nuevo centro de operaciones. Fue aquí donde se reencontró con un viejo conocido, Carl Mars. Sí, Mars y Bakunin compartían, como es evidente, muchas ideas, pero también muchas diferencias. Bakunin, siempre el hombre de acción, despreciaba la visión centralizadora de Mars y su idea de que el poder debía ser tomado por el proletariado. Para Bakunin, cualquier forma de poder, ya fuera en manos del proletariado o de la burguesía, era una trampa. Lo único que garantizaba la verdadera libertad era la destrucción del Estado. Uno de los episodios más extravagantes en la vida de Bakunin ocurrió en 1868, cuando se unió a la Primera Internacional, una organización que reunía a revolucionarios de toda Europa. Al principio trabajó junto a Marx, pero pronto sus diferencias ideológicas llevaron a los dos a un conflicto abierto. Marx, siempre el estratega político, veía en Bakunin una amenaza para sus planes. Y así, en 1872, en un congreso de la Internacional en La Haya, Bakunin fue expulsado por orden de Marx. Fue la ruptura definitiva entre ambos gigantes del pensamiento revolucionario. A pesar de su expulsión, Bakunin no se quedó quieto. En los años siguientes viajó por Europa organizando insurreciones y escribiendo furiosos panfletos contra el poder y el Estado. Sus escritos, como Dios y el Estado, siguen siendo fundamentales para entender el pensamiento anarquista. Bakunin no sólo quería la libertad del individuo, quería la abolición de toda forma de autoridad, desde el Estado hasta la religión. A lo largo de su vida, Bakunin fue un personaje contradictorio y complejo. Un aristócrata que abogaba por la destrucción de las clases. Un hombre que luchó incansablemente por una revolución que en vida nunca vio triunfar. Pero su legado siguió vivo, inspirando a generaciones de anarquistas que vieron en él a un líder y a un mártir. Fue un hombre que vivió con una coherencia brutal, fiel a sus principios hasta el final. Bakunin murió el 1 de julio de 1876 en Berna, Suiza. Ya no era el joven revolucionario de antaño, sino un hombre envejecido y cansado, con el cuerpo quebrado por los años de la cárcel, del exilio y de las luchas. Pero incluso en sus últimos días, Bakunin siguió soñando con un mundo sin cadenas. Un mundo en el que la libertad no fuera solo un ideal plástico, sino una realidad palpable para todos. Y aunque nunca vio la revolución que deseaba, su nombre quedó grabado y la historia como uno de los grandes agitadores del siglo XIX. Pues hasta aquí nuestro repaso a la historia de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.